Muy bien, vamos a hablar del Dibu Martínez y problemas con la FIP que tiene su familia. Contanos. Bueno, uno de los negocios del hermano de Dibu Martínez fue allanado por la FIP. Personal de la FIP hizo allanamientos en 20 frigoríficos y actividades similares de Mar del Plata y pesqueras de Mar del Plata. Una de ellas, uno de los frigoríficos es del hermano de Dibu Martínez que fue allanado. Lo que se sospecha es presunto contrabando. Esta es la información personal de la FIP y de la Policía Federal. Llevaron a cabo estos, digo masivos, porque son 20 allanamientos. No se da a seguido hacer tantos allanamientos en conjunto en frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata. Ale Martínez, Alejandro Martínez, a quien vemos en foto con Dibu Martínez, el hermano mayor del arquero de la selección, es dueño de una. Se sospecha de maniobras fraudulentas justamente entre frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata y de Buenos Aires. Buscan determinar justamente si las firmas llevan a cabo procesos fraudulentos a través de triangulación y subfacturación en operaciones de exportación. Fueron en total 23 allanamientos en distintos frigoríficos y pesqueras de Mar del Plata, investigación por delitos tributarios y justamente una de las allanadas es la del hermano de Dibu Martínez. A ver, te traduzco un poco cómo son este tipo de causas penales, todo lo que es el fuero comercial. Cuando se hace un allanamiento de lo que se sospecha, si es que hay posible contrabando, cuando en realidad acá por lo que vos contás tiene que ver con la declaración ante la AFIP. No se está declarando todo lo que se vende, es un delito. ¿Es un delito para que vayan todos presos? No, es un delito tributario. Entonces, cuando se hace un allanamiento, lo que se hace es mantener obviamente el secreto de sumario, el operativo y se hacen todos en simultáneo. ¿Por qué? Porque la duda es, si hay en este caso, no sé, todo lo que es material pesquero, pesca, que no está declarada, insumos que no están declarados, no los pueden llevar a otro frigorífico o a otro, lo pueden triangular. Entonces, se hacen 23 operativos y allanamientos a la vez, por eso participa la Policía Federal, porque el juez elige la fuerza de seguridad que tiene que hacer los allanamientos y lo que hace es cotejarse, lo que se encuentra con lo que se declara. Básicamente es esto, ¿cuánto declaraste? ¿Cuánto hay? ¿Hay más que lo que declaraste? Bueno, listo, tenés un delito ante la AFIP. Se repara, ¿cómo? Pagando. O sea, no es que mataron a... Digo para ubicar, es un delito, probablemente se declaró menos de lo que hay, pero no quiere decir que por esto, digamos, tengan riesgo de ir presos, digamos, tiene que ver con una cuestión impositiva. Las infracciones del artículo 864 del Código Aduanero, contrabando agravado y del 865 también contrabando. Bueno, son tres infracciones. Si es contrabando ya no tiene que ver tanto con su declaración ante la AFIP, sino que también se está investigando la posibilidad de que se esté declarando una actividad y se haga otra. Sí, dice los delitos, perdón, las penas, los castigos por estos delitos son de 2 a 8 años en algún caso y en el de 865, el segundo artículo, de 4 a 10. Entonces, ¿tienen penas altas? Tienen penas altas. Si se confirma la posibilidad de contrabando. Que son contrabandistas, ¿no? En principio, por todo lo que vos leíste al principio, tenía más que ver con declaraciones ante la AFIP, pero obviamente, cuando el juez investiga, investiga el delito mayor. Luego habrá que ver si efectivamente la familia de Digo Martínez es contrabandista o no. A mí me parece muy mucho todavía por cómo está la investigación. La investigación es a 23 presas, una de ellas es la del hermano que está en sociedad con la mujer. Los dos son dueños de esta sociedad, de este frigorífico, insisto, que está investigado junto a pesqueras.